La misma fecha, la misma fecha ¿Se acuerdan de la película Las cosas de querer o no a esa serie? Este tema nos va a llevar a ir ¿Se podría decir que es una mezcla de Paso 2, Fricolero o algo parecido con ese tipo de cantina que yo no soy desconocido? Y se llama Dos Cruces y Fricarmero Larga ¿Se puede decir que es una mezcla de Paso 2, Fricarmero Larga? ¿Se puede decir que es una mezcla de Paso 2? ¿Se puede decir que es una mezcla de Paso 2, Fricarmero Larga? ¿Se ocurre a conocer con su lumina plateada? Testigo de nuestro amor En esta noche cariada Que nos quisimos Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Está enclavada Oh, cruce En el monte del olvido Por los amores que han muerto Sin haberse convertido Está enclavada Oh, cruce En el monte del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Oh, mario de Santa Cruz Oh, plaza verde El mirar Los huevos Perdido